Está yendo tan tan bien con su carrera. Esto de ser una chica al modo bar, te abría las puertas al mundo, porque obviamente recorres festivales, la gente ya de cualquier país sabe quién es Cecilia Roth. Sos una gran abanderada para nosotros, una gran representante en lo que es el mundo del cine. Para nosotros es un orgullo gigante. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, yo estoy dentro mío, dentro de mí, entonces lo vivo... Pero digo, es el sueño de cualquier actor trabajar con Almodóvar. Y vos fuiste una de sus musas que participó en varias de sus pelis. La historia con Almodóvar es una historia muy anterior a las películas. O sea, éramos amigos, nos conocimos en Madrid apenas llegada yo. Por supuesto que él todavía trabajaba en la telefónica, era administrativo en la telefónica española. Y hacía películas en Super 8 o en 16. Y después las inflaban a 35. La primera que se pudo inflar fue Pepe y Lucy Bomb, otra chica del montón, en donde yo participé. Pero antes de eso, Pedro, ya éramos amigos. O sea que ni Pedro era Pedro Almodóvar, ni yo era, ni mucho menos, quien creen que soy. Quiero saber cómo pasaste esta cuarentena.